Pedro, hay gente que no sabe que El Burrito Sabanero es una canción venezolana. ¿En serio? Fue escrita por el maestro Hugo Blanco en el año 72 y se hizo con un ritmo que el propio Hugo Blanco inventó que se llamó El Ritmo Orquídea. El Ritmo Orquídea es una mezcla del arpa venezolana llanera con los instrumentos y la base del son cubano. El Burrito Sabanero fue una de las primeras canciones que Hugo Blanco hizo con ese ritmo. Todos los que crecimos en la Navidad venezolana cantamos El Burrito Sabanero. Tiene una sonoridad parecida a la música de Navidad de Aguinaldos de Puerto Rico. Lo interesante es que el tema es venezolano, pero lo adoptó Puerto Rico y de ahí saltó hasta México, España y todo el mundo. Nos une de alguna manera como gran sociedad que somos en Latinoamérica y el Caribe en un abrazo navideño. Ese tema, el primero que lo grabó fue el maestro Simón Díaz. El tío Simón. En el año 72 y luego en el año 76 lo grabó La Rondallita. Un niño de 6, 7 años llamado Ricardo Cuenci se hizo famoso con la canción. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Sabes qué? Hay una conexión entre el burrito sabanero y el famoso grupo boy band Los Menudos. Sorpresa histórica. Hugo Blanco llevó a La Rondallita a presentarse en vivo en Puerto Rico donde habían pegado. Las niñas se volvieron locas. No sé qué tienen los venezolanos. No sé qué tenemos los venezolanos. Un productor puertorriqueño dijo, aquí hay dinero. Edgardo Díaz luego creó Menudo. Tanto así que hay un tema del grupo Menudo de los primeros que hizo que se llama La Gallinita Corococó que básicamente es el ritmo orquídea de Hugo Blanco. En casa hay una gallina, si vienen trullas no vacarean. Toda Latinoamérica y Caribe unidos en Navidad. Hagan eso.